Bienvenidos al nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las metodologías activas, punto también muy importante de la serie de vídeos. Si habéis llegado aquí supongo que es porque encontráis mi propuesta coherente, la propuesta de la necesidad de desarrollo de las competencias clave o necesidad de no sólo conceptos, podríamos decir. Ya vamos a empezar a ver cosas aplicables en clase, por fin, porque hasta ahora era la razón de ser de la innovación. Ahora ya vamos a ver qué es lo que se puede hacer en clase. En principio, metodologías activas las podríamos definir como metodologías que se centran en el alumno, que el alumno es el centro de la actividad. Se aprende haciendo, esto es una metodología muy antigua, pedagógica, pero no es sólo hacer, sino qué hacer. Aquí vemos unos alumnos, concretamente míos, diseñando un mapa mental en papel. Esto sería la misma actividad vista la clase completa, los grupos, trabajo por equipos de 4 en 4, todo esto ya lo comentaremos. Se aprende haciendo, también podría ser actividades en tecno, de biología, de lo que fuera, actividades manipulativas en las que los alumnos hacen cosas, generan productos, pueden generar productos. Podrían ser cosas experimentales, también puede ser generar un producto que sea una presentación oral. Aprovecho para matizar una cosa y es que debemos evitar trabajos muy documentales. Porque si lo que hacemos es, por ejemplo, decir, vamos a hacer que los alumnos preparen una presentación oral y lo que tienen que hacer es recopilación de documentación, recopilación de información. Muchas veces esto propicia el copia-pega tan poco agradable y tan poco productivo. También esto lo tenemos que erradicar. Siempre tenemos que buscar la transformación de la información que se necesite aplicar, que se necesite transformar esta información y que nos sirva únicamente recopilación. Otra cosa que también es general es que las actividades estén contextualizadas, que no sean actividades aisladas, separadas del mundo real, porque cuanto más contextualizadas, más razón de ser le ven los alumnos a lo que están haciendo. Es más importante el proceso que el producto. Esto es una novedad también en la propuesta, porque sí que nos gusta que al final los productos sean buenos, pero aquí de lo que se trata es que realicen el proceso que tú has planificado o que ha planificado quien ha hecho la actividad que tú has adoptado. Hay veces que unos grupos sacan unos productos muy bonitos, que son muy agradables de ver, otros menos, que han tenido un resultado no tan brillante, pero el proceso puede haber sido igual de bueno en los dos. Hay veces que buscas que el producto sea bueno por la satisfacción de los alumnos. Si han dedicado mucho tiempo a hacer un producto, hombre, si queda bien, ellos tienen más satisfacción. Hay veces que lo buscan más por eso que por otra cosa. Pero si han hecho el proceso bien, hay veces que productos menos brillantes pueden estar muy bien el proceso que ha llevado y, por tanto, que esa actividad sea muy interesante y que saquen muy buena nota. Estos concretamente son alumnos de un profesor de Carlos Morales de las Islas Canarias, que es un profesor muy brillante de matemáticas que trabaja por proyectos. Estos son alumnos, creo, son alumnos, creo, de primero de VAR, que están haciendo cálculo de parábolas, lanzando bolas con un cañón neumático en medio de la pista. Estos son los mismos, haciendo sus cálculos, sus mediciones. Luego modelizan estas trayectorias teóricamente. Bueno, hace unos proyectos que son muy originales. Yo he adaptado para ciencias uno de sus proyectos, que es el proyecto Galileo, que lo he realizado ya varias veces en segundo de ESO y ha dado muy buen resultado. El rol del profesor cambia de lo que era inicialmente nuestro rol a lo que se espera ahora. Ahora sería más bien un rol de acompañamiento, de guía, de transmisión, de emoción. Bueno, esta imagen es que me encanta, porque dicen que es el profesor de física mejor del mundo, porque es universitario y esto es una clase de la universidad. Y el tío, para comprobar un movimiento pendular, se cuelga él y hace un péndulo de no sé cuántos metros. Bueno, debe ser una cosa digna de ver. Sin llegar a esto, yo veo que depende de tu emoción o cómo estás tú entusiasmado con el proyecto, los alumnos entusiasman. Tú contagias el entusiasmo. Me ha pasado a veces que el año que he diseñado un proyecto, o un proyecto pequeño, o una actividad, ese año los alumnos lo han hecho entusiasmados. He repetido la actividad otro año y me ha pillado cansado, no la he empezado con la misma energía y tal, y eso se lo he transmitido también a los alumnos. Bueno, es un detalle. También, hacer disfrutar a los alumnos con el aprendizaje es una cosa a la que yo no renuncio. Parece que el aprendizaje no pueda ser atractivo. Ellos estarían seguro mucho mejor paseando con los amigos en el sofá, jugando a videojuegos. Pero no tiene por qué ser la escuela una cosa poco atractiva. Podemos hacerla más atractiva. Bien, mi experiencia personal, todo lo que explique mis proyectos, se pueden encontrar en mi blog, que estará linkado aquí abajo, aquí debajo en YouTube. En mi blog hay un apartado aquí a la derecha. Vemos aquí WebQuest. Bueno, realmente el apartado se llama Materiales Creados o Adaptados por Mí. Lo que pasa es que yo me gusta darle este título porque yo nací de las WebQuest y quiero reivindicar el papel que han tenido las WebQuest. Ahora parece que es una cosa del pasado un poco, pero para mí han sido una cosa muy importante y continúo. Aunque haga proyectos que parece que son más guays, más cool, yo continúo reivindicando el papel de las WebQuest y hago WebQuest. Bien, ahora explicaré un poco qué son. Para centrar que, como trabajo, soy profesor de Ciencias Naturales, de Biología. Todas, únicamente utilizo metodologías activas. Sigo el lema este de que no son el postre, las metodologías activas, que son el plato principal. Solo trabajo de manera contextualizada o lo intento. No hago actividades descontextualizadas para nada. Busco aprendizajes significativos. No doy clase magistral si no es que me la requieren mis alumnos. No hago exámenes convencionales. Hago mil actividades de evaluación, pero no hago exámenes convencionales. No utilizo libro, salvo la excepción de segundo de bachillerato, que ya sabemos que este es un curso delicado por la exigencia de la evaluación externa de las PAU. Entonces aquí, de momento, no sé hacerlo mejor, que como lo hacía de siempre, he sacado buenos resultados. Entonces yo únicamente hago clase magistral y exámenes porque tengo que entrenarlos a que puedan sacar buenas notas en un examen que les abrirá las puertas a una carrera. Entonces esto me limita mucho. No me atrevo a hacer nada que los desvíe un pelo de su objetivo. Radiografiando una clase, quiero decir que esto está basado únicamente en mi percepción personal. No está basado en ninguna información que yo he leído. Si yo intento sacar la fotofinish, la radiografía de una clase mía, media, en un instituto estándar, ni alumnos especialmente buenos ni especialmente malos, un instituto normal como los que he estado yo últimamente. Yo de una clase entre primero y tercero de eso, de 25 alumnos, por decir algo, tendríamos unos 5 que son buenos o muy buenos, que funcionarían con cualquier metodología. Unos 5 que serían de, digamos, flojos, que podría ser porque han abandonado algunos y esto tiene mal arreglo, sobre todo si en su casa lo saben, si son alumnos, adolescentes que han abandonado, entonces esto tiene mal tratamiento. También podríamos tener algunas necesidades educativas especiales en este grupo de flojos que deberíamos atender y ya comentaremos cómo. Y luego tenemos la masa central de unos 15 alumnos que yo hasta ahora los podía atender muy mal porque eran alumnos que me aprobaban con menos que nada, con la recuperación de la recuperación, siguiendo un poco la burocracia que yo les planteaba. No hacían nada en clase prácticamente, me iban haciendo todas las tareas que yo les mandaba de la libreta un poco floja, me hacían la recuperación de la recuperación y yo veía que habiendo hecho poquísimo, habiendo hecho, sabiendo muy poco de la materia, llegaba a ponerles un 5. Entonces, estos son los que realmente ahora están trabajando muchísimo mejor de lo que yo les hacía trabajar con la metodología tradicional. Otra cosa que es interesante es que debemos ser conscientes que aproximadamente el 50% de estos alumnos no van a ir a la universidad. Por tanto, no podemos actuar en una clase de primero, segundo o incluso tercero de eso, ya no digo yo, en primaria, como si estuviéramos preparando universitarios, solamente con nivel, con contenidos, porque realmente hay una gran parte de estos alumnos que sí que merecen un tratamiento de cultura general, pero no van a continuar haciendo estudios posteriores. Entonces, podemos plantearnos esto, que tenemos que hacer como un intermedio. Bueno, esto es parte de la radiografía que yo hago, estos serían algunos de los alumnos, digamos los del medio. Bueno, es una foto que me encanta, que no me acuerdo dónde la encontré. Supongo que en alguna de las presentaciones del gran Juanfra Álvarez, al cual admiro mucho y sigo y agradezco que sirva de guía para gente como nosotros. También aprovecho para agradecer a Toni Solano y a Domingo Méndez y a muchos otros que sirven de guía, son profesores innovadores que han servido de guía. Si queremos seguir la propuesta de innovación, no haría falta hacer un derribo y obra nueva. No haría falta abandonar totalmente la clase magistral, el examen. Podríamos buscar el equilibrio dentro de nuestra materia y dentro de los diferentes niveles en los que estamos y podríamos llegar a hacer algunas actividades mediante metodologías activas y hacer otras actividades utilizando metodologías que ya dominamos, como la clase magistral. Podemos hacerlo. Hay un modelo al que dedicaré un vídeo únicamente a él, que es el Instituto Escuela Les Viñas, que nos hicieron una presentación en Novadors, Boris Mir y Serge del Moral. Y es un buen ejemplo porque, a pesar de ser complicado lo que hacen, es posible. Trabajan un tiempo de manera académica. Cada profe trabaja su materia de una manera. Yo, si estuviera en este caso, continuaría trabajando con metodologías activas, pero otros profesores podrían trabajar más de manera académica. Luego trabajan un intermedio, que es un tema globalizado, y luego trabajan por proyectos integrados donde no hay materias, donde no hay... Ya hablaremos de esta manera. Esto, a lo largo de un trimestre. O sea, en un mismo trimestre, trabajan de diferentes maneras. Y esto es una cosa que puede dar un poco más de realidad a la propuesta. No debemos pensar que hace falta hacer un derribo de todo. De hecho, no podríamos decir que el año que viene trabajaremos por proyectos, porque esto es bastante irreal. Yo creo que debemos coger experiencia. Deberíamos empezar por actividades sencillas dentro de las metodologías activas, que trataremos en el siguiente vídeo, porque si no, alargaremos mucho los vídeos. Este vídeo ya veo que se va alargando. Entonces, dejaremos un metodologías activas 2, ejemplos. Será el siguiente vídeo, donde veremos diferentes tipos de metodologías activas. Y deberíamos ir de simples a complejas. Deberíamos empezar con metodologías activas, con actividades más simples, las tareas. Foguearnos un poco con el trabajo cooperativo. Es difícil de hacer trabajar a los chavales por equipos. También hay gente que se tiene que foguear con las TIC. También hay diferentes técnicas de evaluación que hace falta experimentarlas para empezar a ir dominándolas. Y yo he dicho que trabajo solo con metodologías activas, pero ya hace mucho tiempo que he ido evolucionando. Yo he seguido estos pasos que estoy comentando. También decir que no hace falta tampoco crear estos materiales, porque hay muchísimos materiales creados. Y podríamos ir probando algunos de estos materiales que vamos encontrando, que les vemos posibilidades, e ir experimentando los materiales de otros compañeros, que se ofrecen. Yo ofrezco los míos, he utilizado materiales de otros. Entonces, podríamos ir fogueándonos un poco, e ir entrando en el mundo este poco a poco. Esto será lo que veremos en el siguiente vídeo, que son diferentes metodologías activas, diferentes tipologías de materiales, de simple a complejo, bueno, diferentes. Muy bien, pues dejaremos este tema aquí y haremos una segunda parte para hacer los vídeos un poco más ágiles.